Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Del acervo de principios del siglo XX, ahí donde las vanguardias comenzarán un caldo de potaje nutrido, capaz de redimensionar no solamente la modernidad plástica, sino los nuevos temas, las nuevas composiciones, los nuevos colores, la aproximación al trazo de una forma dinámica, ágil, independiente, pues es que encuentra cabida un artista como Édouard Vuillard. Él fue hijo de un militar y, pues aunque el destino lo querría hacer, precisamente formar o integrar parte del ejército, la madre de Édouard, una cómplice, compañera de vida, dulcísima amiga incluso de su hijo, Madame Michaud, en realidad, pues decidió que se dedicara a otra cosa, asistir a la Academia Julián, y a partir de ahí crear un universo de imágenes cargadas de significación en el sentido de un trazo ágil, depurado. El cartón con el óleo adquieren matices cuando vemos estos personajes, a los que el propio Édouard Vuillard decía que él no retrataba a nadie, pintaba gente en su casa. Bueno, esta no es en realidad una casa, sabemos el nombre de la retratada, y es Suzanne Dupré, una actriz, una actriz que se quería hacer un nombre en esa complicada capital francesa, que estaba dominada, por supuesto, por Sarah Berhardt, la famosa actriz que Oscar Wilde inmortalizaría con su Salomé. Nadie rebasaba a Sarah Berhardt. Y estas otras actrices quedaban, pues, un tanto relegadas, y, pues, tuvo un encuentro aparentemente amoroso, aunque hay investigadores que, pues, no logramos sostener este dicho porque no hay pruebas, no hay una contundencia para empatar sentimentalmente a Suzanne con Édouard Vuillard. Lo cierto es que esta obra se realizó en 1910, y sabemos perfectamente en dónde, en ese París, en un estudio que fue rentado por Madame Vuillard, por la madre de Vuillard, para su hijo, ya grande, y que, pues, de pronto, ante las tremuras económicas, pues, quedan ambos viviendo en este departamento. Ella siempre cercana a remendar a la costura, a surcir a las telas, a este taller que empieza a revestir esa belle époque. Bueno, es ese el momento en que podemos también encontrar relación y trazo con Suzanne y este abrigo y el sombrero que la viste. Por supuesto, la mirada que reta al espectador, pues, conmueve. En estas influencias que vemos en el trazo de Vuillard, encontramos, pues, relaciones por más lejanas, como las de Gauguin, la de Denis, la de Saussure, Rendon, Bonnard, Roussel, Balatón, Chavann, Ibel, Renson, Mailol, todos se dan cita precisamente con Vuillard, quien formó el grupo de los Navi. Navi, en hebreo, significa el profeta, y con la certeza de anunciar un nuevo camino en el arte, se reunirían en el Café Volpini, y después, en el número 25 del Boulevard de Montparnasse, en el pequeño departamento de Paul Hanson, bautizado como el templo. Bueno, pues, tendrían que estos temas de vida cotidiana, de belleza, de armonía simbólica, a veces de orientalismo, pues, encontrar en Vuillard para 1910 un nuevo derrotero, cuando un año antes, Marie Justine, Madame Vuillard, en realidad, pudo rentar ese estudio que les decía, en el 112 del Boulevard de Malabert. Originalmente, pues, decíamos, pensado para su taller. Ahí, el artista de interiores tranquilos, misterioso, muestra esta figura en solitario, que entrega a la actriz, a Suzanne Dupré, en, pues, esta relación con el retratado. Retratado la modelo, retratado el propio artista a través de la mirada. Una vemente y compleja relación que llevará a simplemente dejar vacío la mayor parte de este cartón. Y no importan los materiales, no importa el soporte, lo que resulta fundamental con Vuillard es el trabajar. Trabajar incansablemente. Claro, la ayuda de su madre fue fundamental para el propio artista, que, de pronto, cuando falleció, pues, no duró mucho más. Se vino en una depresión absoluta. Esta relación, a veces incluso edípica, entre la propia Madame Vuillard y el propio Edouard Vuillard, resulta convulsa, sobre todo ante una mirada contemporánea, pero no se podría juzgar jamás al pasado y no tendríamos por qué juzgar a ningún personaje, en ningún momento, en ninguna latitud, en ninguna circunstancia. Bajo esta dinámica es la relación creativa del propio Vuillard, quien nos entrega esta impronta de Suzanne y una relación de la bella época, ese periodo que, pues, va a ser entre la guerra franco-prusiana y ese inicio haciago de la Gran Guerra, ese periodo de modernidad, de vitalidad, que está cargado en esta pincelada ágil, en ese trazo contundente de Vuillard, quien es un naví, quien es un artista modernísimo, que se da cita en la colección de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Muchos son los retratos de Madame Vuillard en la colección del Sumaya. Esperemos tener la oportunidad de ir desentrañando uno a uno gesto y etapas creativas de un artista extraordinario. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Síganos en nuestras redes sociales, siempre estamos como arroba elmuseosumaya y en nuestro canal de YouTube, una biblioteca que espera ser, pues, pulsada, analizada, criticada por todas, por todos. También está nuestro catálogo en línea en www.museosumaya.org para navegar por 30 siglos de arte y crear comunidad. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!